Antes de iniciar el curso, me gustaría mostrarles lo que se puede hacer con una figura geométrica básica, como es el cubo, una primitiva en 3D. Lo que estamos observando es un desarrollo, un panel, en el cual nosotros podemos precisamente modelar un cubcraft. Un cubcraft prácticamente es un muñequito de cartón que tiene recortes y tiene la siguiente figura. Tal vez de ustedes ya lo han visto, ya tienen impreso uno y ya lo armaron. Bueno, este está hecho con Tricota S y precisamente, por ejemplo, podemos observar que las diferentes caras o los diferentes elementos del cubo pueden ser cambiados, cosa que vamos a ver más adelante, por medio de un simple evento. Podemos ponerle, por ejemplo, la cara de Iron Man y hacer este tipo de modificaciones. El desarrollo lo que hace es generarte el modelo tal cual, como se observa en 3D, y generar la plantilla modificada para recortar y simplemente armar. Podemos cambiar la parte de las caras del cubcraft y obtener, por ejemplo, a un Iron Man. Por parte del desarrollo también, si nosotros le damos clic en el elemento, pues ya tiene guardado la estructura predefinida del cubcraft. Después pasamos al siguiente desarrollo, que prácticamente es lo mismo. En esta ocasión se utilizó Blender, se utilizaron varias caras de un modelo para personalizar. Lo que hace este desarrollo es cargar una imagen, te pide que selecciones la parte delantera o la de un lado del DVD, le damos actualizar, se genera el corte, le damos actualizar, se genera el corte y generamos un reverso. Vamos a actualizar y se genera el corte. Bueno, pues es el modelado, también tiene cortes automáticos, de otra manera que cuando yo cargue la imagen, pues los recortes se van a hacer automáticamente dentro de lo que es la imagen de la portada. Esto posiblemente le sea de utilidad a los que hacen videos, a los que venden DVDs o a los que precisamente modelan este tipo de cosas para imprimir, para vender algún curso o algo por el estilo. Este mismo mecanismo se utilizó también para el cubcraft. Aquí se carga el template del cubcraft que está hecha en la plantilla del cubcraft.com y ésta automáticamente hace los cortes y saca a la figura. Vamos a ver, por ejemplo, el resultado del DVD. Regresando otra vez al... Aquí podemos observar los cortes que se hicieron y podemos obtener un modelo del DVD. Esta librería permite manipular lo que son las transformaciones básicas, que ahorita vamos a ver en un instante. Genera dos caras. La cara principal, que vendría siendo la textura, y la cara del color, del alrededor del DVD. Esta es para modelar precisamente los colores y cambiar de textura. Bueno, vendría siendo un elemento muy importante para las personas que modelan su DVD cover, que prácticamente se tienen que bajar software o tienen que comprar un software para hacer este tipo de venta de cursos. En este mismo curso también vamos a ver cómo cargar este tipo de modelos. Ya estamos llegando en esta parte, pero es importante ver algunos conceptos primordiales. Este es un modelo de Blender. Ya tenemos lo que son los paneles, el panel administrativo con los modelos. Y esta vendría siendo la figura en 3D de Blender. Si se dan cuenta, hay una proyección o una sombra del lado del plano, que nos muestra la figura de Mario. También tiene un juego de luces, en el cual nosotros podemos agregar y montar varios elementos. Cabe mencionar que tanto el DVD como Mario son modelos de Blender, que se han modificado y se han personalizado para su exportación a TriJS. También lo vamos a ver en el video tutorial cuando lleguemos a la parte de modelados en 3D. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es prácticamente un ejercicio sobre las transformaciones básicas. Las transformaciones básicas, como su nombre lo indica, son las que hacen modificaciones a los elementos o las geometrías. Vamos a empezar con el tema 7, que son las transformaciones de un gráfico, escalar, rotar y trasladar. Bueno, para no profundizar tanto matemáticamente, vamos a verlo de una forma un poco más rápida. Para hacer una traslación, prácticamente se hace con una operación matemática matricial, en la cual incluye una matriz de traslación, donde la traslación se hace dependiendo de los ejes que corresponden. Por ejemplo, para trasladar una figura de geométrica, que vendríamos viendo esta expresión, tenemos que aplicar una multiplicación matricial por los elementos que corresponden, dado que Tx, Ty, Tz son los elementos de la nueva posición de la figura. Estos valores podemos asignarlos a position x, position y, position z. También podemos asignar directamente los tres ejes en una sola operación. Después pasamos con la segunda transformación básica, que es escalar, que prácticamente se delimita con cuadros de crecimiento. Igual se utiliza una operación matricial para realizar dicha escala. Podemos ver que en tríjota S se maneja como scale, x, y, z, y podemos asignar esa escala directamente proporcionándole con z. Para la rotación, existe que la rotación en 3D se puede manejar a través de los diferentes ejes, tanto z, como x, como y. Para esas diferentes operaciones, existen matrices que nos hacen realizar esa multiplicación por medio de la geometría y de la matriz correspondiente al eje. Para hacer esas rotaciones, utilizamos el método rotation, rotation y rotation z, para asignar los tres ejes de una vez. Bueno, esas tres transformaciones básicas, escalar, trasladar y rotar, en un sistema de coordenadas 3D, son las que nos indican que podemos modificar esos elementos. Son transformaciones básicas que en todo sistema de gráficos vamos a encontrar. Podemos observar aquí cómo se delimita, por ejemplo, la traslación se indica mediante flechas, la escalar mediante cuadros y la rotación simplemente con círculos. Todas estas transformaciones se hacen a través de los ejes x, y, z. Podemos observar claramente los colores como están indicados los ejes. Y vamos a pasar a una práctica. Bueno, podemos observar en el panel, en el curso anterior, en el capítulo anterior, que teníamos ya prefabricadas nuestras figuras. Bueno, para realizar este tipo de movimientos, vamos a hacer que la cubo rote, que crezca y que se mueva. Vamos a observar, por ejemplo, en este editor de TriJS, los tres movimientos. Por ejemplo, este es trasladar en el eje, este en el otro eje y este en el eje anterior. También podemos rotar los elementos, si se dan cuenta hay una rotación en todos los elementos. Hay una escalar, que esta escala es pareja. Puede también ponerse solamente en un eje, en otro eje, y tomar varios tipos de medidas. Entonces, esto lo podemos hacer rápidamente con TriJS, aplicando las transformaciones. Vamos a pasar nuevamente a lo que es nuestro código. Vamos a ubicarnos en lo que es la animación. Y vamos a recordar un poco de cómo estaba creado el cubo. Habríamos creado una función para cargar cubo. Vamos a agarrar el resultado de la malla, propiamente que se llama la malla. Vamos a agarrar esa malla y vamos a hacer que rote. Bueno, vamos a hacer que cubo rote. Vamos a poner una variable tiempo, que va a ser igual a 2, 0, 0, 1. Vamos a poner distancia, lo que queremos que se recorra. Vamos a ponerle para este 100. Vamos a ponerle, vamos a agarrar el modelo malla cubo. Lo vamos a rotar en X. Un incremento de recorrido, que vendría siendo distancia por tiempo. Vamos a correr y vamos a ver el efecto que se puede lograr. Aquí podemos observar al cubo haciendo su rotación sobre el eje X, que vendría siendo el rojo. Vamos a hacer lo mismo con los ejes X, Y y Z. El elemento está... Vamos a comentar un momento el eje Y. Vamos a actualizar. Vamos a ver que son dos los que se mueven. Ahora vamos a hacer que se mueva solamente en el eje Y. Este sería el eje Y, que vendría siendo el de arriba. Este vendría siendo el eje Z, que vendría siendo prácticamente el de profundidad. Y también podemos mezclar los tres al mismo tiempo. Y vendría siendo como que un tipo de movimiento uniforme. Aquí podemos observar el movimiento que se hace. Ahora vamos a ir un poco a la escala. Vamos a agarrar la malla. Vamos a ponerle scale. X es igual a... Vamos a incrementar también el mismo tiempo en recorrido. Vamos a ver que va a estar creciendo. Tal vez se deforme un poco. La velocidad con que crece. Vamos a hacerlo un poco más lento. Entonces observamos como se mueve y va creciendo, va creciendo. Entonces esta animación la podemos también modificar. Para que el crecimiento sea uniforme de igual manera. El cubo se vaya haciendo grande conforme se mueve. Podemos ver el resultado de escalar. Conforme se mueve está generando un crecimiento más inestable. Posteriormente vamos a agregar la posición. Y vamos a hacer que este elemento... Crezca también, se posicione. Vamos a hacer que incrementen punto 1 la posición. Se vaya alejando, se vaya acercando. Vamos a detener por el momento lo que es el escalar para que podamos ver el movimiento que hace. Entonces prácticamente hace un cubo que se está yendo porque empieza a recorrer esa distancia que se le está dando. Bueno, pues estas han sido las transformaciones básicas. Cabe mencionar que si queremos rotar un elemento sin poner la animación, podemos hacerlo gracias a que un ángulo puede ser expresado en radianes. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo el cubo puede rotar en un determinado ángulo. Vamos a agarrar la malla y vamos a decirle que queremos que se rote en x, pero esta rotación en x va a ser igual a mat.pi que vale 180. Vamos a ver que el elemento se rote en determinados grados. Acuérdense que los movimientos deben ser en radianes, un radian para el tipo de movimiento. Por ejemplo, este equivale al valor de pi dividido entre 4, el valor de pi, pi entre 2. El valor de pi sería 180 entre 2, serían los 90 grados. Si nosotros le ponemos entre 3, pues sería el valor de pi, son los 180 dividido entre los 3. Sería más o menos un tercio del movimiento de 180. Si, esto vendría siendo todo. Bueno, les espero, no dejen de visitar la biblioteca. Ahí voy a estar subiendo más material y nos vemos hasta el próximo capítulo, el cual ya está preparado. Para cargar este tipo de elementos, vamos a cargar este modelo. Vamos a controlar estos movimientos por medio del teclado y también a este personaje por medio del teclado. Lo vamos a cargar y vamos a ejemplificar cómo hacer esta carga y cómo exportar desde Blender para lograr este tipo de iteraciones con los usuarios. Nos vemos hasta la próxima. Visiten la biblioteca y recomienden.